de las instancias respectivas y respondan por ese quebranto económico que le han causado a cientos y cientos de oaxaqueños. Hay un individuo que responde al nombre de Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista. Me gustaría mucho que la licenciada Edith nos explicara quién es este hombre, qué papel ha jugado precisamente en estos fraudes, en este engaño contra los oaxaqueños. Sí, se trata del primer defraudador de corporativo azteca que nosotros nos dimos a la tarea trabajando con procuraduría y con los mismos ofendidos para la captura de este defraudador. Se detuvo en el 2010, se detuvo en el 2010 y desde ese año hemos estado en una lucha legal muy, muy, muy laboriosa porque pues él tiene mucho dinero y tiene muchas relaciones con algunos funcionarios de gobierno del Estado. Me atrevo a decirlo, aunque esto también a mí me ocasiona más enemigos, pero dentro de su corporativo, dentro de su corporativo, de su comité de esta caja, figura también David Evaristo Cordero Guevara, que una vez que cierran corporativo azteca, nada más le cambian de nombre o de razón social a la caja y abren tres mixtecas. Y el que era su secretario incorporativo azteca, lo hace presidente de tres mixtecas y siguen, y siguen engañando. Y a los dos años cierran la caja, que porque ya no había recursos y también es donde defraudan a más de 600 ahorradores de tres mixtecas en la costa y en la región de la mixteca. Es una situación que preocupa muchísimo y se lamenta porque es un círculo vicioso, en donde estos defraudadores se sienten protegidos y son protegidos por autoridades, por funcionarios. También denuncio a la procuradora general, a la procuradora de la defensa del indígena y grupos vulnerables. ¿Por qué? Se supone que su, como abogada sé que sus defensores de oficio tienen que defender a la parte inculpada, pero cuando hay razón. Pero aquí en este sentido al propio gobernador le quedó claro, le ha quedado claro y ha dado instrucciones que no se le otorgara defensores de oficio a estos defraudadores toda vez que tienen el recurso para pagar abogados particulares y que mejor de alguna manera esa atención, ese servicio se fuera a los ofendidos. Porque sí son de raza indígena y porque sí son de grupos vulnerables, porque no cuentan para pagar abogados particulares. Sin embargo, la doctora Berta Ruth Arriola Ruiz ha hecho caso omiso, ha hecho alarde a nosotros como comité y como defensa, nos dijo en una ocasión en su oficina que tenía que respaldar a Joaquín Cuauhtémoc porque a cada rato le llamaba y porque había instrucciones de arriba de de este de otorgarle la defensa y tengo que denunciarlo. Le puso a su servicio a Joaquín Cuauhtémoc cuando estaba en Pochutla a dos, a tres, hasta cuatro defensoras de oficio para su defensa, dejando en estado de indefensión a miles de paisanos que tienen la necesidad de un defensor de oficio. ¿Este hombre ha logrado salir avante con algunos procesos? En algunos casos sí, por eso es de que hago esos señalamientos y denuncias porque como parte responsable también tiene derechos, lamentablemente, y él promovió y ha promovido incidentes de acumulación de procesos, de incidentes de disminución de caución, lo explico más concretamente, solicitó un incidente de acumulación de procesos, entonces lo que hace el juez a través de no sé cuánto de dinero que este señor lo dio porque lo hace, lo hace mención él mismo, le acumula el juez 105 causas penales. Imagínese para mí y el MP integrar cinco averiguaciones previas para que el juez en unos segundos le acumulara una sola causa penal de 105 causas. Esto es en el juzgado de San Pedro Pochutla. Y por por ende, son estrategias que la misma procuraduría, por medio de sus defensores de oficio, están respaldando legalmente a este sujeto y en esa causa 67-2010 de acumulados, porque así le llaman legalmente, el 18 de noviembre del 2014, logra Joaquín Coctemo una sentencia absolutoria. ¿En cuánto? En 105 causas penales. Tengo que decirlo porque solamente ustedes, los medios de comunicación... Permítame, el juez basa el criterio en un solo expediente... Así es. ...para dictar sentencia absolutoria en 105 casos. Oiga, esto es increíble. Esto es una arbitrariedad, es un abuso de autoridad, es un tráfico de influencias, ¿sí? Por eso hay una denuncia contra servidores públicos. Por eso está la denuncia penal en contra de Bertarrut, en contra del juez que estaba escrito en ese entonces, San Pedro Pochutla, recuerdo nada más el nombre, un tal Geminiano, pero más tarde le paso el dato, en contra de defensores de oficio que se han prestado incluso hasta alterar averiguaciones previas para la defensa del inculpado. Y consiguió una sentencia absolutoria. Y hay un amarre entre Fiscalía General, entre jueces, entre magistrados y antes de que se me vaya. Había una denuncia en contra de un magistrado de apellido Vázquez Surdiales. Mi dicho lo sostengo y me gustaría que se adentraran los medios de comunicación. Yo creo que tienen la oportunidad de ver quiénes son los Vázquez Surdiales. Curiosamente un juez de apellido Vázquez Surdiales le hacía el trabajo sucio de documentación en Guajuapan de León a Joaquín Cuauhtémoc. Tenemos evidencias. Esas evidencias obran en los expedientes, pero pareciera que para el juez, para el fiscal, para magistrados no tienen alguna certeza jurídica. ¿Por qué lo digo? Porque ese juez cesado en Guajuapan de León, no sé ni por qué ni cuándo, pero sí la noticia nos llegó, se hace pasar como defensor particular de Joaquín Cuauhtémoc. Y no lo digo yo, está en los expedientes penales de mis defraudados de Corporativo Azteca. Una vez que supuestamente lo cesan o sale de la función de juez, se hace nombrar como apoderado legal de Joaquín Cuauhtémoc. Sin embargo, para nosotros perder las apelaciones nos preocupaba y nos dimos a la tarea saber por qué. Déjenme decirle que un magistrado, y debe haber antecedentes, de apellido Vázquez Surdiales, que es hermano de Nahum Vázquez Surdiales, pues era magistrado. Entonces era el operador, el abogado particular, porque el hermano era magistrado, le daban todas las garantías a Joaquín Cuauhtémoc. Por eso es de que nuestra denuncia de esos 105 ofendidos que fueron perjudicados con una sentencia absolutoria, nosotros interpusimos y le entregamos en manos del licenciado Joaquín Carrillo Ruiz una denuncia penal contra servidores públicos y que hasta el momento lamento que no haya nadie en la cárcel, que no haya una orden de aprehensión de esos servidores públicos y que mejor se han preocupado en denostar mi trabajo y no cumplir con su función de autoridades. Le han dado la oportunidad al juez de ampararse. ¿Por qué se ampara el juez que estamos señalando como quien le dicta sentencias absolutoria a Joaquín? Decimos, hay una frase que dice el que nada debe, nada teme, pero si se está amparando quiere decir que sí es cierto todo lo que el mismo personal del juzgado de Pochutla manifestó en su momento, que fueron tres millones de pesos que Joaquín Cuauhtémoc le pagó y repartió por medio del juez de Pochutla a sus subordinados y que ahí hasta también hasta los defensores de oficio por indicaciones de la titular de la PRODI absolvieron a Joaquín. Yo apelé esa sentencia absolutoria y pues lo que logré fue, por medio de los magistrados y por la exigencia política de nosotros también, es que uno de los magistrados dijera, bueno, ordeno la reposición del procedimiento. Entonces, yo por un lado apelo y logro la reposición del procedimiento porque vieron muchas irregularidades y mucho abuso, pero por el otro lado Joaquín Cuauhtémoc interpone una demanda de amparo, ¿sí? Haciendo una narrativa que incluso está señalando a gobierno del estado como uno de los responsables en que su caja haya quebrado, ¿no? Entonces, es una situación que me gustaría, hubiera un equipo de periodistas, de reporteros que se dieran la tarea de ir a fondo de esto porque descubriríamos muchas cosas y porque pudiéramos prevenir a los ciudadanos, pues, a los campesinos. Por supuesto, para evitar que esto siga sucediendo, lo que acabamos de ver aquí es una telaraña, auditorio, una telaraña en la que hay gente de buena fe, gente engañada, gente defraudada, instituciones que han obrado desde el inicio mal, encontrando precisamente huecos, huecos legales para poder cometer este tipo de delitos sin que existan responsables que realmente respondan por estos hechos que afectan enormemente la economía de los oaxaqueños, pero también vemos una telaraña de corrupción que encima de todo esto, pues, cobija precisamente a esta gente, gente que se ha llevado los ahorros de cientos y cientos de oaxaqueños, ojalá. Espero, licenciada Edith, espero, señora Eleuteria, espero, por supuesto, Omar y a Rómulo que nos acompañó hace algunos instantes, que la reunión que van a tener en unos instantes más con las autoridades, pues, tenga una respuesta satisfactoria, que ya no les den más vueltas a este asunto. Y que nos atiendan, sobre todo. Y que los atiendan, por supuesto. Auditorio, hemos llegado al final de este programa, los espero el próximo, en la próxima emisión, 12 horas del día, canal 152 de Easy, aquí en Espacio Ciudadano Transmisión, que hace posible MVM Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!